Yo quisiera saber si tú a mí me quieres, mami que tú estás conmigo, pa' arreglar tus papeles. Yo sé que tú quieres que te monte, dile a tu jebo que deje el fronte, yo tengo los míos, nunca me duele pa' gatarlo, dile que yo soy el tipo que te rompe, trae botella pa' la esquina, tú encima de mí parecen mi vecina. Quieres cartera, cuchillo y justón, quiero poner todo el pueblo, ve como eso ya pon 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 pon, pon pon, pon la vibra, molleta, que la mesa está repleta, tú quieres chapiarme, yo quiero meterte en la noche completa, y pon, pon la vibra, molleta, que la mesa está repleta, tú quieres chapiarme, yo quiero comerte en la combi completa. Yo quisiera saber si tú a mí me quieres, mami que tú estás conmigo, pa' arreglar tus papeles, tus papeles. Tú lo can de chapeo, chapeo, chapeo. Te recuerda la vez que yo salí contigo, que tú te quedaste fuera del megacentro, mami me dio que te moca contigo, después de eso en mi cartera no la encuentro. Pero dime a ver, si te la llevaste sin querer, desde ese día no te he vuelto a ver, más nunca te he vuelto a ver por internet. Tú lo can de chapeo, chapeo, chapeo. 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 Llegó la para, sin bala de este lado, con su ASO, baby. Dime Cochi, BabyNC, Babylon, produciendo. Oye, mami, tú estás buena y de todo, pero yo voy a soltar el corre contigo, porque tú lo que estás en chapeo. En esta vez con el equipo de los poderes, dime Cochi, Chimbala. Dime tú, Babylon, el que produce, The Baby Boy Sing. The Baby Boy, la para record, Char y la jefa, la que controla a Chimbala de este lado, ya lo que.